La Municipalidad de Patagones informa. Comenzó con éxito el programa Conciencia Corporal a través del SGA, la Oficina Municipal de Género dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, en conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Familia, dio inicio el programa Conciencia Corporal a través del Stretching Global Activo. En el comienzo de las actividades, más de 20 mujeres asistieron a esta primera jornada que se llevó a cabo el lunes 13 en el Zoom del Centro Integrador Comunitario. Para poder participar de las mismas, la línea de atención telefónica de inscripción es 2920-6559-76 o bien en la sede de la Valle 72, de lunes a jueves de 8 a 13 horas, con fotocopia de DNI en mano. Recambio Lumínico LED en Villalonga, la Dirección de Alumbrado Público informa que, en el marco del Plan de Reconversión Lumínica que se lleva adelante en el partido de Patagones, se concretó el recambio de artefactos de luces existentes en diferentes plazas de la localidad de Villalonga. Los mismos fueron reemplazados por paneles LED de mayor capacidad de alumbrado. En total se procedió al reemplazo de 37 luces distribuidas de la siguiente manera, 30 luces en la Plaza Güemes, 4 luces LED en la Plaza Bicentenario y 3 luces LED en la Plaza de los Inmigrantes. Las tareas fueron realizadas por personal de la mencionada dirección. El Intendente Sara visitó el CPT número 23 de Igarzábal. Este martes, el Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Sara, visitó el Centro Educativo para la Producción Total número 23 del Paraje Igarzábal y la Escuela Primaria número 27. Lo hizo acompañado por el Presidente del Consejo Escolar, Pablo Vicaluc, oportunidad en la que supervisó tareas de refacción y construcción llevadas adelante en los edificios educativos. En el caso de la Escuela Primaria, se realizó un aula nueva, como así también la refacción de la cocina del CPT. En el marco de esta visita, el Jefe Comunal se reunió con el Director del Centro, Ariel Pericey, el Cuerpo Docente, oportunidad en la que se interiorizó de las actividades programadas y los proyectos para el año en curso, al igual que visitó los diferentes módulos productivos sobre los cuales se encuentran trabajando. Gestión José Luis Sara Intendente